En las últimas horas hubo tres nuevas detenciones relacionadas con Sebastián Marcet, el narco uruguayo que permanece prófugo y que se escapó de Bolivia, en realidad de los distintos allanamientos que se vienen realizando. En ese sentido hubo distintas apariciones, un video que él mismo difundió, diciendo que ya no está más en Bolivia y que si habla, compromete seriamente a los políticos del país. ¿Cuáles son las últimas novedades? Bueno, vamos a repasarlas con Guidera Ancibia, periodista especializado en criminología desde Bolivia. Guidera, muy buenos días. Agostina Scioli te saluda desde Argentina. ¿Cómo estás? Buen día, estimada colega. Mucho gusto. Evidentemente nos encontramos acá. Cada día va evolucionando, pero con investigaciones que se realizan en nuestra capital especialmente, con numerosos allanamientos que se han realizado, ¿no? En las últimas horas, ayer, se han realizado al menos hasta la noche seis allanamientos. En uno de los domicilios se han encontrado, bueno, armas largas, cortas, en una especie de un túnel. Pero hasta el momento son tres personas que han sido detenidas, entre ellas dos abogados y una mujer que era supuestamente encargada de realizar trámites para el lavado de dólares. O sea, están desmantelando gran parte de la organización, pero todavía no logran dar con el paradero de Marcet. Uno de los últimos detenidos era el tercero, tengo entendido, en importancia dentro de la organización, y se dedicaba a blanquear el dinero proveniente del narcotráfico. ¿Es así? Sí, mire, estimada colega, en este, la detención de estos dos abogados, uno de ellos que según las autoridades sería el tercer hombre, tiene por detrás una situación rara. ¿Por qué? Porque luego de que el 29 de julio escapara el señor Marcet de su mansión, fueron detenidas 11 personas. Tenemos informaciones de inteligencia de que en este lugar estos dos abogados fueron detenidos también, al menos uno de ellos arrestado, y ellos luego salieron a Estados Unidos. Curiosamente, hace dos días, estas personas llegan y se entregan a la policía, y todavía se espera que sean llevados a una audiencia cautelar ante un juez para que defina su situación jurídica. Pero hay situaciones muy curiosas por detrás y que todavía no han sido despejadas. Claro. Bien. Y en cuanto al video que ha difundido Marcet en estos últimos días, en los que dijo que si habla compromete a los políticos de Bolivia, ¿qué repercusiones han tenido en el país? Bastantes repercusiones, especialmente en todos los círculos de la sociedad. Sí, mire usted, el señor Marcet lanza una serie de, bueno, llamativas, ¿no? Una de ellas dice él que liberen a las personas, que liberen a las personas, y que si no, él va a tomar algunas otras acciones, va a abrir su boquita. Y también llama, curiosamente, porque poderosamente llama la atención, porque él usa algunos códigos, ¿no? Códigos, y como si tuviera él muy, pero muy informado de alguna persona que le suministra información muy certera de la misma policía y de la misma fiscalía. Claro, claro. Y hay una investigación en ese sentido, es decir, en función a las declaraciones propias de Marcet, si bien no ha dado nombres concretos, ¿se está analizando una posible convivencia por parte de la policía o de integrantes de la política? No, mire, el primer video donde es el más comprometedor, donde él dice me fui, porque gracias a la alerta de un jefe nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, la principal institución que lucha contra las drogas en Bolivia, en esa oportunidad la fiscalía emitió citaciones para tres jefes policiales del alto mando, pero estas tenían que realizarse ya el pasado viernes y han sido postergadas con el argumento de que estos policías están realizando permanentes diligencias en su búsqueda. Hasta ahora no han declarado y hay una incertidumbre, no se sabe si harán caso a la autoridad de la fiscalía, irán a declarar, no sé, pero han pasado ya tres, cuatro días y no han acudido a declarar. Esa es la única investigación que está en curso. Lo demás, al parecer, las autoridades han hecho caso omiso y aseguran de que no van a responder a un delincuente, ¿no? Bien. Guillermo, muchas gracias por este contacto con nosotros, ha sido muy amable, muy valiosa la información que nos ha aportado. Sí, muchas gracias. También quiero acotar algo muy cortito. Sí. Ayer, bueno, el primer día cuando se intervino la mansión del señor Marcet, hasta el momento la policía no ha entregado cámaras, videos que habían en el lugar, además que desdoblamiento de imágenes, de calles, de casas vecinas. Y se ha detectado que en este lugar el señor Marcet, en esa mansión, en la parte delantera vivía su servidumbre, él preparaba los alimentos, todo, y tenía un gimnasio súper moderno con máquinas etiquetadas, donde el grupo de seguridad de él realizaba su entrenamiento cada día para estar en forma y para neutralizar cualquier acción en contra de él. Gracias, Gidear, que tenga un buen día. Muchas gracias. Gracias, que lo inscribamos.